Juan Cruz le diagnosticaron diabetes el 20 de julio de este año. ¿De qué manera comenzó este proceso? ¿De qué manera ustedes se dieron cuenta que algo no andaba bien? Mira, nosotros empezamos a observar que Juan Cruz tomaba mucha agua, orinaba mucho y por más que comía mucho, adelgazaba. Eso se dio en pocos días porque nosotros en realidad en lo que fue de la semana, en una semana nos dimos cuenta, él estaba de vacaciones y en tres o cuatro días, porque realmente es mucha agua la que toman y es muchas veces que va al baño y justo se dio que estaba de vacaciones, entonces nos dimos cuenta enseguida. ¿Se pudo observar mejor? Sí, sí, sí. Bien, y como papás, ¿cuáles fueron las primeras sensaciones, lo primero que hicieron? Bueno, todo se dio en una semana, en tres días nos dimos cuenta que realmente él presentaba esos síntomas, fue con un análisis clínico lo que detectó que sus niveles de glucemia en sangre eran altísimos. Y bueno, gracias a, con el contacto del doctor Daddario, dimos con un profesional en Santa Fe que fue el mismo día que a él le diagnosticaron diabetes y bueno, ya volvimos con toda una información bastante amplia. Fue un día complicado, fue un día complicado, sí, cuando fue el día en que vos te enterás de que tu nene va a padecer esa enfermedad durante toda la vida, pero no, realmente dimos con un profesional que nos ayudó, que nos apoyó, que la verdad que bárbaros. Y bueno, a pesar del golpe durísimo que fue enterarnos, nos sentimos muy apoyados y muy seguros de lo que íbamos a hacer y de cómo se nos iba a presentar un poco este cambio de hábitos y de costumbres, que como dice el médico, es cambio de hábitos y de costumbres, no cambio de vida. En este, digamos, al enterarse de esta enfermedad, creo que la información juega un papel muy importante, ¿no?, sobre todo para los adultos que tienen que convivir y llevar adelante esta cuestión de cambiar los hábitos. Claro, por eso un poco más nos estamos prestando a esto como para que la gente en general trate en lo posible, porque es algo que con mucha educación y con una alimentación sana y con ejercitación, está bien, nosotros tenemos una carga hereditaria bastante importante, pero se puede prevenir que no solo es carga hereditaria o genética pura, se puede prevenir porque un estado de estrés muy importante, se puede dar algún tipo de diabetes, o sea, no solo es carga genética. ¿Algún familiar directo tenía esta enfermedad? Sí, sí, mi papá era diabético. Y en algún momento, digamos, antes de este diagnóstico, ¿ustedes pensaron en que podía instalarse la enfermedad en alguna de sus hijas? La verdad que sí, la verdad que sí, siempre, en general se dice que es generación por medio y yo tengo tres hermanos más y siempre estábamos un poco pendientes de eso y el temor de que algún día, entonces nosotros más o menos estábamos ya informados. ¿Se da más frecuentemente en los hombres que en las mujeres cuando es, digamos, la generación de por medio? No, no, es indistinto, tanto en varones como en mujeres es indistinto. Siempre pensamos en la diabetes en los adultos, que ya es difícil para los adultos adaptar algunas cuestiones, sobre todo en lo que es la alimentación, pero hablamos de que, bueno, tu hijo tiene una edad, es adolescente, ¿cuántos años tiene? Juan Cruz tiene 14. Comienza, digamos, una etapa en lo que es edad de los jóvenes muy importante y a la vez muy difícil. ¿De qué manera, como papás, van a apoyar, van a apuntalar? Mira, en principio la educación es fundamental, educarnos nosotros, porque nos tuvimos que educar nosotros como papás, yo tengo una nena un poco más chica que es Paulina, fue educarnos primero nosotros. Y una vez que pudimos afrontar todo esto, es tratar de, en principio, apoyarlo, porque él necesita el apoyo nuestro. Y bueno, ya te digo, fueron cambios de hábitos y de mejorar la alimentación, pero apoyarlo en todo. Gracias. 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 Gracias.